Ahí es cuando quedó totalmente evidente que nunca leen los poros lo de Blisa No lo sé, estoy muy novia Yo estaba igual, pero mi madre me obligó a cambiarlo O sea, mi mamá cambió el teléfono y yo me quedé con el de ella Que era más nuevo que el mío Ahí no tienen los escudos todavía Sí, yo también, es como que no, yo no encuentro mucha onda Los juegos de teléfono no me gustan, de hecho Aburren, no sé No sé, quizá algún día con hijos y toda la bola que uno diga Que uno diga, bueno, no puedo jugar porque no puedo estar sentada a computador Bueno, yo a veces lo veo con mi sobrina, ¿no? Claro, ¿ves? Por ejemplo eso Yo lo veo con mi sobrina que no podés usar una pantalla delante de ella Porque ella obviamente quiere ir a ver qué estás haciendo Porque está en esa edad en la que investiga todo ¿Quién está hablando? ¿Quién está gritando ahí? ¿Está vivo todavía? ¿Cómo puede quedar vivo después de que le hago eso? ¿Qué hay arriba? ¿Van a ir por el ducto? Entonces, sí Probablemente teniendo ahí fue Se complica un poco porque uno no quiere que Pase tanto tiempo las pantallas No da Tan chiquitito Les hacen re mal a la vista Bueno, les hace mal a la vista todo ¡Ah! ¡Rompe el ote! ¡Nasta! ¡Uf! ¡Zafamos! Claro Pero ahí está el tema Que ellos te ven Con alguna pantalla Ellos Ponen que ellos te vean jugando a la computadora Yo no he podido ni Ni trabajar Cerca de De mi sobrina Porque enseguida dice Yo, 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 yo Y la tenés encima Viendo que estás haciendo ¿Viste? Le mostrás O sea, estoy jugando Estoy trabajando No sé qué No sé qué querés ver Pero ella no No entiende Entendés Quiere ver qué haces Empieza Que le pongas Algún dibujito Por ejemplo O que le pongas Algo Porque obviamente no es que Cero pantallas Tampoco Para la pavada Pero Como lo menos posible Entonces ella ya sabe Lo que es una notebook Sabe que ahí están Los dibujitos Que ella Le gusta mirar Con las canciones Las canciones De la granja de Zenón Y ese tipo de cosas Entonces claro Te ve con la computadora Y ella quiere La granja de Zenón Entonces no te queda otra Que vos también Minimizar la pantalla Porque Se ponen insoportables Hasta que no le da Lo que querés Eventualmente ¿No? Al principio capaz Los controlas Un poco Después se vuelve imposible ¿Otro poder? Hidrofilia Porque es lógico Que ella quiera Hacer lo mismo Que vos haces Es como que Están en esa edad En la que te En la que te copian Todo Entonces Porque así aprenden Absorbiendo Y copiándote Mirá lo que puedo hacer Como soy hidrofílica No, me muero Esto fue genial Me disolví Me disolví en el agua O sea que Es que como soy hidrofílica Me disolvo en agua Entonces me separo No, no, no Está Está muy bien estudiado Todo No es chiste Ahora por acá arriba Lo que sí parece Que va a ser un poder Del grandote Así que nada Seguro Cuando uno tenga hijo Cagaste Ni celular Ni computadora Entonces yo decía Bueno Capaz ahí O en eso Pensaron Cuando dijeron Bueno Juego de celular ¿Entendés? Un momento Después de estar tranquilo Acostado En tu cama O en el baño Jugando con el teléfono Supongo que pensaron eso No sé onda Que tu hijo no te vea Para que no te esté pidiendo Las pantallas Después Esto suena Difícil Le pegué algo No le hizo nada Creo que no le estoy haciendo nada No sé ni siquiera Donde está la vida De los bichitos Como que no hay una Bueno Igual ya estoy por morir Ahí la arrancó Un pedazo Así es Porque me cago Tirox Si a medida Que me va bajando Todo acá arriba Me voy achicando Parece que lo tengo que Agarrar con un tentáculo Y arrancarle el pedazo Supongo que es un boss ¿Sí? ¿Por qué no? Tiene toda la pinta Podría ir por abajo Creo que esta es la mejor Vamos a ver Ahora cuando vuelve Esto es como que Me pego a él Pero no sé Si le estoy haciendo algo Tiene la colita Parece un perrito Tiene un periodo de carga Bueno También esa es la otra Acercarme cuando Jalale la col Sí Había un pozo No sé si le estoy sacando vida Lo que decía hoy Viste que no tienen vida Pero hoy le llegué a arrancar Un pedazo Antes que me maten Calmado ¿Me veis? Mantuve la EGLE Creo que lo estoy pegando Así Hay un tipo dentro de la máquina Sí, la estoy desarmando Sí, sí, sí Ahora se ve el tipo Está bien, está funcionando Ah, una tipa Una tipa Ah, algo que tiene tetas Bueno, vamos a decir No sé si ve movimiento O ve Está bueno, está bueno Está bueno el tiro de combater Vamos por acá primero Ah, no Acá Acá ya estuve Para abajo No, no Esto es lo más Acá también la tuve ya ¿Qué línea amarilla? ¿La que él hacía? ¿La que le salía como de la cola? No sé qué era ¡Uy! Ah Otra vez volvimos acá Ah, pero ahora soy hidrofírica ¿Algún lugar que puede ir? Sí, ahí No sé qué haga eso Pero lo maté antes de ver qué hace Ah, parece que son Más científicos o algo así ¿Qué es lo más? Que con un charge Lo partís a todos En medio ¡Oh, Dios! Me parece que no me tallo ahora ¿Se rompe así o no? Tendré que pasar impidio Ah, como corriente Ah, espera ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo ahí? Ah, no Tengo que bajar Peligro Las torretas Los escudos Las torretas están operativos Y podrían Ah Me hizo Mierda Me bajó como Cuatro cosas había Igual llegué a donde Tiene que llegar ¡Oh, Dios! Sería bueno que ahí hubiera agua Pero no hay Bueno, espera Tengo tres de vida Estoy con tanta hecha mierda Todo muy lindo Pero ¿y ahora? Lo tendré que hacer más rápido Tírate Ah, no se mueve El agua Para la torre No, es para que Viste que yo me hago Me Tírate cuando hay agua Me separo Entonces es para pasar por acá Seguro Pero No puedo Porque ahora no puedo volver Así que algo me falta Voy para acá primero Vamos a hacer uno más grande A ver si puedo romper esa madera ¿Esta qué? La madera ¿La madera qué? Si Si la madera está Ah, eso es una tarada Claro Puedo tirar Puedo ¿Para qué? Ah Sí, sí, sí Atravieso esto Rompo esto Sí, sí, sí Salgo acá Me hago el chiquito otra vez Uy, Dios Qué vuelta Vení Metete todo dentro Todo Y ahora con el poder de Spider-Man Ahora no sé si recupero la que más ahora Por la duda no Vamos Ah, me hubiera venido bastante bien ¿Me lo puedo comer si es de chiquita? ¿Me diste la boquita chiquitita? Uh, hay uno de esos Está atrapado igual Acá, se me los como puedo ir juntando Pero Bien, por ahora está atrapado eso Me encantan los Erlenmeyer Son medio raros igual Uy, voy a soltar a dos Oh, no Esto va a estar heavy En cuanto abra las cosas Una Defenser de graciosa No, vamos a decir la marca, ¿no? Pero es re obvio Que se maten entre ellos ¿Se podrá? Hola, bicha ¿Qué pasó? No, no, no entro Ah, me tengo para dejar mi mazo Me olvidé que se venía escudo Lo otro sigue atrapado Por ahora Por ahora Ok, por ahí todavía no voy Ay, me caigo Lo vi justo Estaban en el baño Estaban en el baño, ¿no? Estaban en el baño Ya no hay respeto Ni por el baño Hola Este área está bajo cuarentena Pensé que ni iba a llegar Shit ¿Quién llora así? ¿Este? Sí Ah, los muebles también me los puedo llevar Ah, los muebles también me los puedo llevar No te vayas No te vayas Me encanta porque agarro el amarillo y el blanco no le da ni pelota Si agarro el blanco se ponen todos locos Ah no, no voy a ni pelota tampoco Si acá se escapo, si no? Está alto el edificio, eso si Va a ser todo un tema matar a los dos robots Pero de alguna forma lo vamos a hacer Ahora por acá Me encanta como me pego al... Quedaron las maderas de ahí saltando No debe faltar mucho Oh no Bueno, ahora vuelvo Está cerrado Ahí debe pasar Invi Y acá también precisó ser chiquita Bueno, volvamos Subí ¿Y dónde dejó el avión más ahora? Estoy en el techo ¿La boca va a aparecer helicóptero? ¿Te imaginas? Si va en el helicóptero el tiempo Ah, cabrón Ah, cabrón ¿Y? ¿Qué bravo con eso? Nada Nada ¿Por qué? Lo veo como mierda pasó Mirá donde tengo para poner pie masa ¿No? En el techo del edificio Ah, ya arriba No sé por qué pusieron agua ahí Encima agua con solución fisiológica Acá arriba Estoy re ciego Capaz no debería haber hecho ese cambio que hice entonces Bien Bien Vuelve el láser Tengo energía, sí Estaba muy cerca, ¿no? De la ¿Te imaginas, no? Qué horror Aparece un bicho así de la nada Invisible Le tira una telaraña ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Eh? Espera ¿Pero voy a ver qué hay acá abajo? Ah, esto Uno más ¿Qué pasa por ahí? No Ok ¿Por arriba es bueno? No Sí No sé No No Tampoco ¿Qué abrí? Sí que abrí Ok Ah, esto Sí Definitivamente esto tiene que estar así ¿O no? No No No, lo voy a dejar así No, no No agarra energía Estaba queriendo hacer eso Debería ir a buscar, ¿no? Por si acaso No Espera ¿Por acá? Voy a poder activar esa palanca Porque claramente no me hizo ningún bien Ah, voy a bajar No fui para abajo Uy ¿Qué haces esto? Ok Yo supongo que la otra activa la otra ¡Ah! No puedo activar las dos a la vez ¿Salían los dos? Creo que me conviene matarlos de a uno Esa ametralladora me pega mucho ¿Puedo volver ahora? Es una muy buena pregunta ¿Por acá? Ah, cerrado ¿Por dónde llegué? Ah, por acá, por acá Ah, pero no puedo salir ¡No! Voy a tener que activar las dos palancas Uy Mierda Va a estar heavy Ok, ok Creo que me equivoqué En el orden, en realidad Tendría que haber agarrado primero esta ¡Dios! Un solo golpe Y me bajó uno de vida Acá creo que lo veo mejor Y bueno, veo al otro, ¿eh? Agarró un cadáver Así que lo dejé ahí Pasa derecho nomás Eso también puede ser Ahí está Aquel no se había salido Ah, pero este no se abrió ¿Qué se abrió? Acá No No, no Cero respeto Por todos Creo que es la última Sí O sea, para abrir esa puerta Pero parece que después sigue Opa Yo creo que lo va afuera Uh, help Golpealo Golpealo No, ya la tengo clara con esto, bicho El bicho El bicho y yo Somos uno Mueran todos Epa Epa Allá No, no puedo pasar Nice 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 Vamos cada vez más cerca Uh, por Dios Cómo me cuesta moverme Ah, ok Bueno Sí Necesito Hacerme más chiquito Esas puertas son como teleport Que yo tengo Que puedo ir usando para Para moverme No sé si era recuperar la biomasa O Ah, agarrémosla Por la duda Ahora sumo vuelo Como son Los lugares por los que me voy Teletransportando Y Lo que estoy haciendo ahora Destruyendo la base Por completo Ese es el peor Uy, mal Me encanta hacer esto Me encanta Como que te pegás de la pared Y lo agarrás así Uh, quedo ahí Me cago Abajo Tenga Una para la alta Ah Este va a ir para el otro lado Igual creo que arriba Tenía como más lugares Para ir Espera, espera Vamos a ver Acá, por ejemplo Ah Ok De acá arriba Era todo Ya No, nada Iba muy bien Voy a probarlo Me dijiste Me voy a mandar De una para abajo Estaba totalmente quieta Oh wow Oh wow Está arriba y si le creo ¡Gracias! Madre, me cagó Acá también me puedo agarrar de enfrente y el tentáculo como que en vivo no le da Está bien igual que cualquier disparo te haga mierda porque... ¡Sos jodidos! No Es lo más... ¿Esto qué hacía? ¿Nomás me tiraba para acá? Entonces es para venir en modo más cicloso, cosa que no hice ¡Uh! Otro poder ¡Para estar! ¡Oh! No se podía antes ¡Chau! ¡Oh, wow! ¡Cuidado! ¡Lle de parejo! ¿Dónde llega a mí? ¿Puedo dar toda la vuelta? ¿Dé toda la vuelta? ¿Dónde será que tengo que ir? ¿Lo mato? ¿Dónde está? ¡Ahí me pega ahí! ¿What the fuck? ¿No es todo el daño que le hice con un solo charge? ¿Habamos otra vez? ¡Oh, shit! Esto empezó a hacer todo otra vez Sí me creo No, no es que tengo Mierda, ¿por qué hice eso? Rápete, mierda La próxima, mejor lo esquivo Es que no sé si hay un save en algún lugar Creo que no No, 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 otra vez sí se lo vimos Wow, me deja con uno de vida Vamos con eso Porque tenía uno de vida con el grande O sea, como que sí o sí te bajas cinco Wow, le pegó el coso Ahora nunca había visto eso Siempre No sé, no sé, lo que iba ¿Qué se fue? No va Quédate ya ¡Morite! ¡Ah! No, pero no tengo caso Yo sabés que pensé que también tenía que matar al otro robot No fue tan grave Ya veo que para pasar el nivel hay que matar a todos Y uno anda esquivando, bichos, ¿no? Voy a matarlo, voy a matarlo Me lo hice bastante daño Bueno, estoy hecha pelota Sale a la... va volando a la mierda el cojo ¡Gracias! Cierto, pensé que estaba en la forma más grande y le quise tirar un chat No pude Bueno, no sé para qué hago esto, pero... ¿Sabes qué quise hacer? Quise caminar con el click Me cagó, camino para adelante, pensé que iba a estar atrás De vuelta ¿Dónde está? Ahí va Ahí está Bye Nos revivo Voy por acá ahora Creo ¿Dónde es? No sé Vamos a regenerarnos No es por ahí entonces Por otro lado ¿Por acá arriba? ¿Estoy por acá ya? Sí Toda la destrucción indica que por acá ya estuvimos No sé por dónde ir No Me perdí Uh ¿Por acá? Ah, no No, no, no ¿Acá? Ah, acá No ¿Cómo? Si no Está cerrado ¿Hay dónde abrí, ve? Para no sé cómo ir por ahí Ah, será con... No, no pasa el tentáculo por ahí My control ¿Por acá pasa el tentáculo? Mirá que guacho Por todo va a quedar para el otro lado Desde arriba entonces Eh, no ¿Podría ir ahí? No Tiene que ser a otro entonces Hacía no habíamos encontrado más gente Acá 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 Este, este, este ¿Ese láser me va a hacer mierda el tentáculo? O sea, no me puede ver venir Heavy Tiene que ser Tiene que ser S..." there No sé ¿Por qué me dice que dispara? Pensé que era para Destruir la matrulla Sí, ¿viste cómo disparan? Estaba re roto A ver qué ¿Se abrió ahí? Ah, sí, se abrió ahí ¿Puedo bajar acá? No, no puedo Sí, claro, no puedo, sí Estoy controlando Esta vez no hice lo mismo que hoy Voy a hacer lo mismo ahora De una No, no puede pasar Aceta No, no puedo mirar para abajo Ah, no No sabía si se iba a olvidar de mí o qué Ah, creo que iba a bajar y le voy a hacer mierda yo Ah, qué feo, ¿eh? Que te disparen con ese ángulo de mierda Totalmente mentiroso ¡Oh! 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 No creo que falta descato todavía Son casi las 4 de la mañana Me tengo que ir a dormir No, no Está bueno el juego Pero ya es muy tarde Sigue Porque sabe cómo termina hasta las 8 Pero sabe, fue un sábado No, lo vi yo A ver, no me tengo que levantar tan temprano ¿Cómo me convenciste? Re fácil, ¿no? Más agua Sí, que falta poco igual A ver, qué más hay No, acá no puedo No, no, no Ahora me hiciste dar más curiosidad otra vez Uy, me chupó Me siento colpado Oh, wow Igual me reperdí ¿Qué es eso? Uy Ah, volví acá No, sí Definitivamente es ahí, pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te pasa? ¿Duré? Sí Ya lo pensé también A ver troleca A la ver ¿Por qué no puedo pasar? ¿Qué es eso, verdad? ¿Son amigos? Ok, no. Ya anduve por acá. Ok, volví. ¿Y eso ya? ¿Qué es esto? Ah, sí. Ah, sí, sí. Vamos por acá. Acá salí, dame, dame. Retro save. Ay! Toma! Ah, sí. Acá? No, ehm... Sola Santana. Llegaste ya? Cuéntame. Bien. ¿Cómo anda? ¿Dónde de verdad? ¿Dónde mierda? Tengo que ir. No, no, por arriba por ahí. Acá va por acá. No, volví otra vez acá. Qué raro. ¿Hacia abajo? No, está cerrado. Ya probé eso. ¿Para? ¿Ya probé? Sí. Un poco. Todavía me lo hacía emocionar. Ay, Dios. Nos dejó mal la película. Ay, ay. ¿Qué decía el cartel? El puente está inaccesible. El puente está inaccesible hasta que haya nuevas noticias. ¿Qué pasa esto? El fenestra está... O sea, un sistema operativo no está funcionando. Hay un tipo ahí. Pasa, ahí. ¿Cómo entro ahí? ¿Dónde estás vos? Tienes que hacer por ahí. Acá arriba No, 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 no Te perdí de escato Pues si me arranco, bueno Pero no sé por dónde tú quieres No, efectivamente no Voy a buscar otro Otro portal porque Yo acá no veo a Nata No, porque No tengo por dónde pasar el Ah, sí, tenés razón, tenés razón Sí tengo por dónde pasar los obstáculos Fuera Fuera Fuera, escato, fuera, escato Porque los paso ¿Era por ahí? Sí Por acá Ah, cierto Necesito ser chiquita para Para hacer eso Hablando de mierda Pierdo un poco de masa Se la pone mal ¿Dónde será? Para dejarme Un pedazo de mí Hola, Rockwell Sí Crece el gusano Acá no Es un terrible bicho Que ahora tiene un montón de poderes Bueno, no Parece que tengo que pasar por el No, no, no Volve Tengo que pasar Para atrás A ver Sí Puedo dejar un pedazo mío Y este Ir De vuelta Para hacerme el control Hay que hacer chiquito ¿A dónde puedo dejar un pedazo de mí? Acá Para volver Menos mal Que no estoy tardando tanto En volver a jugar este juego Porque Yo creo que no me acordaría Por dónde estoy El camino No, no es que no se pueda En el agua común Dejarme un pedazo mío No, no Tiene que ser Con Con ese líquido amarillo Como si fuera un líquido amniótico O algo por el estilo Las películas No, no Se puede No es dictatorial No Cualquiera puede recomendar Cualquier película Ahora que me dijiste eso No se me ocurrió Hacer, ¿sabes qué? Un can No, eso no era Ah, soy re estúpida Para Para hacerme invisible Tenía que ser Chiquita No para esto El problema es que no puedo mover eso No, cagamos El humano es un idiota Claro Hacer un chat aparte Para recomendar película Y si puedo apretar tab ¿No me lleva a él? Sí ¿Sabes qué capaz Lo hice de pedo, eh? Me parece que cuando sos chiquito Haces eso De transportarte A hacer lugar Donde está el otro Así que Por equivocarme Me parece que me salió De casualidad Cualquier cosa Que yo pueda ver En mi computadora La puedo pasar en Discord ¿Por qué hice eso? Así que En eso No hay problema Podemos O de última También puede transmitir Algunos de ustedes No necesariamente Tengo que transmitir yo Y entonces Podemos hacer tipo Una especie de votación Y Que si el humano está bien No sé Habría que ir a comer A su vida Antes de que yo llegara Pero estalló En mil pedazos Escapate de un lugar mejor ¿No? Ajá Listo Ya entendí Ya entendí Tengo que ser chiquitita Otra vez ¿Por qué tengo tan poca vida? ¿Qué hice? ¿Puedo pasar por ahí? ¿Tengo un lanzallave? Qué genial ¿Qué es esto? Ah, llena todo de agua Verá Ah Oh, ¿viste eso? Se murió Cuando yo lo estaba controlando Entonces me bajó uno de vida Oh, qué copa Pensaron todo en este juego Claro De hecho eso también está bueno Porque Si yo tengo mal internet Podemos igual hacerlo Igual Desde que me dijeron Que lo iban a arreglar No me volvió a pasar Aunque recién que arranqué Estaba medio raro Pero después se acomodó ¿Y ahora? Lo maté No vuelvo a subir esta palanca ¿Vuelvo a subir esta palanca? No Estoy atrapada Por los siglos de los siglos Porque supongo que este tipo está muerto ¿O no? No se había ahogado Oh, me estoy moviendo un cadáver Bueno, ¿por qué no, no? Tal vez lo suelto Antes de que me pegue también Porque yo tengo dos de vida nomás ¿Me lo puedo comer? Sí Ya no te preciso más No me curo igual No es que podríamos hacer un canal Para escribir Y ahí hacemos alguna encuesta ¿A qué? ¿Por qué? Película vemos Lo que no sé Qué dicen del horario Porque Hubo algunos que No pudieron llegar Porque era temprano ¿Por qué no puedo romperlo? Ahí está Había que gritar Acantosis ¿Puedo sacar Picos? Requiere energía para usar No hay ningún chileno No hay ningún chileno en el grupo En el stream ahora Estoy temprano Se asustaron Sí, sí Tal cual Al menos algunos lo escribieron En el chat Fueron Fueron ¿Cómo sería? Son estos Creo que les había dado miedo A ver Con todos estos tipos Que hay acá ¿Cómo hago? Así Listo Listo Todo muerto Me electrocuto Este Tire Ahí está Eso Tengo que esperar Que venga un poco más acá Porque Esos son los grosos Que Cagan a vive Si acaso Te puedo la mano Genial No solo cae masqueroso Sino que Cagan más violento No, me cago Ahora tengo que esperar Que vaya el escudo Y me vuelvo a tirar Me lo como Ahí está ¿Qué fue eso? Ah No sé No sé Que rompí Algo rompí acá Ah, la computadora No, la partida de wow Me encanta Me puedo destruir todo Todo, todo No queda nada Chao Uh, me caí Eh, espera Había algo ahí arriba ¿Veo acá? Ah, no Ah, está bien No entiendo muy bien Qué hacen los picos A ver ¿Me trabo? No No sé No sé que no más Para defenderme Ok Capaz Hace daño también Sí Uh, ahí hubo un drop De bits Pesado Estos cosas Estos cosas Me las paso Me las paso Ogrosándolo Y no sé Cómo se Sacan ¿Serán del otro lado? Creo que ya estoy cerca De escaparme Libertad Libertad No Veo la luz Del sol Se supone Que no sé Lo que es el sol ¿No? Vamos a romper esto También Porque puedo Y Para allá Encontré Un lugar Que los humanos Creen que es seguro No pude Acá hay otro Acá hay otro Bien, bien, bien Estoy bien Estoy seguro Ahora Estamos bien Ahora hay que Ver cómo mierda Entramos ahí Pero vamos bien Los picos Se van a parar ¿Verdad? Vamos ¿Me escuchás? Hace un río Como de grillo Estoy río Ahora tía Acá No Así Pero va a pausar ¿Yo venía de acá? Sí Si puedo Lo meter acá ¿Dónde voy? Debería ir a donde De donde venía No, pero acá Creo que ya hicimos Todo lo que había que hacer Así que Vamos para allá Paseando por la vida Siendo un bicho rojo Con tentáculo Pero no es para nada Gente ahí Simplemente Soy un bicho rojo Con tentáculo Y me pego A todos lados Me chocó Un tentáculo Pegajoso Ok Eh No Help No quedé Estoy mandando la siesta ¿Yo cómo sé Que es hentai? Dios ¿Existe algún gamer? ¿Por qué no se maneje hentai? Yo voy a estar atrapada O hay algo que no veo Los pinchos ¿Qué vas a hacer para cortar el pasto? No No Parece que pierdo Un pedazo Me hace mierda Estoy re ciega O por acá no es ¿Y si dejo un pedazo a mí? ¿Qué cambio? Nada Acá Ah Estoy re ciega Es hora Es Katu pregunta ¿Qué es hentai? Sí Claro Es Katu Ha jugado Final Fantasy Y dice que no sabe lo que es hentai No te creo Un cadáver Para arriba Porque también son como bonitos Chinos Por eso digo no más Es como que atrae ese tipo de público No te digo que lo sea así Porque nada que ver De hecho Es peor Black Desert ¿Cómo abrimos la puerta? ¿Cómo abrimos la puerta? Yo supongo que eso no me va a pegar a mí ¿O sí? Oh, una llave Por las dudas Me va a mantener lejos ¿Tenía algo más acá? Pero ¿cómo paso? No No, ni el pedo Los hacen súper No, no me va a hacer así Que eso no lo sabe La gente los hace súper pornográficos A lo de Black Desert Online Oh, me era una pistola No sabía Siempre que exista su opción Vas a encontrar gente Que le gusta a hentai Que hace eso Ok, parece que me tendré que agarrar Con este bicho Dios Bueno, vamos a ver qué pasa Dios Qué disparo Ay, Dios Oh ¿Eso fue el recoil? Ok, me pegó ¿Qué hay por acá? Nada Se ve que era para pelear con el bicho Pero Sí, eso es cierto ¿No es que pidieron que Lola o Bunny No tenga el cuerpo que tiene? No sé si se enteraron La de Space Jam A todo esto Mi arma ¿Qué pasó? No tengo ninguna Ahora Bueno Esperemos que estas cosas No se activen Vamos a lo mismo con el otro ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Qué? Como que lo Pobre Lola, Bunny Dijeron Dijeron que por culpa De las curvas que tenía Hacía que las nenas Quieran ser así No sé cómo se les ocurrió Eso, la verdad Pero bueno Ahí fue Lola Bunny Estos no tienen ni idea De que yo estoy Yo no soy yo Yo no soy yo Eh Oh oh Eso tenía que morir Bueno ¿Por qué no? Es más ¿Quién ha sido chiste De que De que Se le viraba Ah Fue Brian No está Que Estaban jugando Final Fantasy Viéndole las bragas A la A la pobre Bicha A la pobre Personaje Listo ¿Me los comió a los dos? A las dos No sé qué era Me da lo mismo Uh Víate arriba Entonces que se pone escudo Mueran todos Malditos ¿Qué dice el cárter? Sí Un monstruo Muy inteligente Se le era en inglés Es una planta nuclear Ok Ah bueno Uh Acá voy a tener poderes nucleares Escucha Escucha Grudito ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hay radiation Uy Acá 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 Y no No está por abajo No Hello Hello Hmm Ah Esto puede ser que lo alcance No No lo puedo romper Esto puede ser que lo alcance con la tela araña o no Pero no estoy segura Ahora Esto está cerrado No me abrí la puerta, please No Capaz Me abrí No, no Volvamos que creo que había otro lugar ¿A dónde ir? Arriba acá No Abajo Me va a ser chiquita No nadie sabe qué es Ellos me crearon Y ni ellos saben qué soy No, no llegó Ah, sí llegó Y este no debería llegar porque hay una cosa más grasa Espera Por la duda Probé Uy ¿Hay otro lugar que precisa ser chiquitita? Antes de recuperar mi cuerpo y romper la madera No Necesito Ser más grande ahora Orden Disparar a todo lo que se pueda Uh, mira No se ve la que te espera ¿Este agua dónde llegó? Ah Bueno, no sería mala idea También ir para ahí Espera Mierda Que no puedo con todos A la vez Tengo una sola boca Creo No, tengo tres Pero no puedo usar las tres A la vez Listo Destruido El anicho Voy para el oso ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En Después del natrio Me encanta Retrarlos para abajo Si niñete Cuidado La mierda Que se enojo Te lo podría agarrar por este lado 127 versos ¡Vaya! ¡Help! ¡Oh! ¡Eso mierda! ¡Maldito! Podía apretar la palanca ¡Tengo que salir! No, pero, acá Bueno, no, por ahí, por ahí ya fui No, 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 casi, casi Casi he ocagada Ahora necesito volver Tampoco te veo a nadie Algo activé, ¿no? Que ahora no me deja volver ¿Qué era? Ah, espera, por acá puedo Pasarme grande Ahí está Me encanta como patino Ahora, por acá, por acá, por acá Volví ¿Pero ahora qué? No, algo ¡Ay! Ya sé que soy tarada Tenía que abrir primero ahí Acá abajo, mirá Acá, esto Y esto Y esto Y no, no, ir para allá Tenía que simplemente subir Por eso me dan este punto acá En el que me regenero ¿Puedo ir para allá? No Me encanta lo rápido que es Va súper bien Yo estoy re entretenida Ahí está Entonces ahora puedo Construir esto ¿No? Y de activar esa palanca Con la otra forma Están bastante decentes Los puzzles También que la idea del juego Creo que es destruir todo Más que nada de eso Pero Los puzzles están buenos también Oye No Esto No, no, no Acá me estoy para morir Voy a recuperarme Que encima no tengo Full vida Estoy como que Cómetelo Tengo un montón de poder ahora Ven acá Bajo Que va a cero No hay Pero no podía pasar Entonces es por acá Estoy infectando todo el edificio allá No quedó nada ¿Vos? ¿Aca por qué está tan rojo? Soy hidrofílica ahora Me revisuelvo en el agua ¡Shit! ¡Shit! Eh La mataron ¿Entendés eso, no? Me tiraron lanzallamas a mí Y terminaron matando a uno ¿Qué están haciendo? Ustedes no respiran el agua como yo ¡Basta! Ah, sí Tira fuego al agua total Tranqui Tranqui El bicho Sotaku ¿Por qué? ¿Dónde está? No lo veo Allá Ha quedado uno nomás Ah, me acabó Por el otro lado creo Esto es lo más ¿Por qué se ha visto Sotaku ¿No le gusta decir a todos Que los Sotaku no se bañan? O sea, si soy hidrofílica Sería lo opuesto Es hidrofóbico La palabra que está buscando Tío Césate Ah Bueno, está bien ¿Quién anda por acá? Ok, hay dos Hay dos Por aquí una Ok, lo puedo Hasta que no inunde Ok Y ahora por acá entonces Bueno Pero ahora hasta que no sea más chiquito Tampoco puedo Yo no vi dónde dejar biomasa Vamos a ir por acá primero Lo paso Acá estamos Dejar de ir a biomasa Vamos a ver qué hay arriba primero Nada Lo tenemos re claro Y acá el seguro inunda Lo inundo Eso no salió Eso no salió como yo esperaba Esperá Ahora no puedo pasar Yo pensé que se iba a inundar acá Cagó Ahora como paso por ahí No salió Oh, hay algo que no veo No, no, por acá no hay forma, porque está eso ¿Qué me había allá? Ah, solamente esto Hmm, ok Hablé antes de tiempo Tampoco se abre este, ¿qué pasa, micha? Esto es muy extraño Alguien ve algo que yo no veo No, micha, vos no ves la pantalla Esto no se puede activar, ¿no? Ya no Una puerta que no esté viendo No Estoy estrapada Acá arriba se podía ir, capaz Capaz hasta que deshacé esto, no le hago Veo cómo vuelvo Oh, shit Esto es muy loco Ya lo puedo controlar Cuando está muerto Bueno, voy a intentar hacer algo Medio loco, ¿eh? No, espera Primero tengo que activar A ver si con mi tentáculo puedo llegar hasta allá Fíjame así Y lo controlo, ¿no? Pero ya estando acá abajo Uh, eso sería súper raro Oh, sí No, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes poner el agua? Eh, no Bueno Así tiene que ser Pero ahora hay que ver cómo Pa, pa, vamos a intentar algo más O simplemente Ah, qué estúpido Simplemente puedo pasar hacia acá Y después vuelvo Ahora sí No sé si yo soy roja Porque Por la sangre que Que este Consumido O simplemente me hicieron roja Eso también puede ser No sé si será el último O si habrá más Oh Guarda que Estos tienen armas Que hacen Que las balas giran No No, estos tienen armas comunes No como el de la otra vez Que me mató No sé cómo Listo Para arriba Primero rompemos esto Muy bien Ok Es muy inteligente hacer eso No sabes Oh Maldito Odio esos bichos Son muy rápidos No puedo No, no sé Para qué se ven los picos Todavía Al menos no No es tópico Hola Hola Ahora este poder Yo creo que es de defensa De hecho lo podría haber probado recién Arpagorrea What Un vortex Destructivo De arpones Ok Con la E Uh Tengo tres niveles ahora No 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 Mira Mira eso Oh por Dios Ahora si se volvió Peor Esto Pero esto Pero esto Lo tengo que empujar Con el otro Poder Oh Dios ¿Esto lo puedo romper? ¿Qué es eso? Ah También podría Tironear esto Está bien Esto es ahora abajo Me quito un poder Dios No sé si ya termina el juego hoy Porque recién me dan Un tercer nivel Ahora tengo Contemos A ver Una Dos Tres Cinco Boca Seis Ahora puedo sacar esa Y subir Ok Ocupo Todo el Coso Por Dios Que genial Ay 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 Abrimos eso Subí Subí Ay Dios Que difícil manejar esto Me caí Sin querer No fue a proboso Mirá Mirá Esto Mirá Esto Mirá Esto Somos una Colonia De gusanos Ya está Es indestructible Ahora Ah Ya no Me sacaron Dos de vida Igual Pero Lo que pasa es que De dos golpes Los hice mierda Con el arpón Ese Como que engancho Con el arpón Tiro para atrás Y cae Y acá Puedo agarrar radiación Y algo más grande Tiro para atrás Que abrí No es tan fácil abrir un reactor Pero bueno ¿Por qué no? ¿Esto es un reactor o no? ¿Esto es un reactor? No ¿Por qué tiene una pastilla Sola? Me la estoy llevando Estoy brillando Help Au Estoy científico ahora Además de bicho raro Acá está el reactor Decido insertar núcleo al menos Qué bizcoso más extraño Bueno, listo, ya está Rajemos Antes que explote todo ¿Y a dónde te quiero hablar? Por acá creo que no anduve Porque no hay rastro mío Rojo Ah, pero hay cadáveres Sí anduve por acá No, no ¿Viste eso? Tiré Tiré para todos lados Me va Alto plan tenía el monstruo este No era simplemente matar a cualquiera Eso le pasa Para no estar creando seres inteligentes ¿Y ahora dónde lo llevo? ¿Lo tengo conmigo todavía, no? Sí, brillo Creo que ponemos por acá ¿Acá abajo qué? No, no Debe ser para arriba No recuerdo haber visto otra cosa de eso antes No entro Voy pasando en cuotas Suban Suban todos Ahí está el coso, cabrín ¿Para allá que hay? Ah Ah, sí pasé por acá Mi memoria Ya estaba muy gordito Seguro Sí, claro Uy, se desapareció Ah, bueno Pero volví Para acá Acabate aquí Para allá Esto que Ah, no No sé qué capaz Ahí está el grillo Es que sé que es uno solo Por eso no hace ese ruido Yo creo que tengo que buscar Otro de esos tapones que había Pues Como este Claro Los puedo jalar Ya está Yo no soy una mujer A ver, ahora No, por acá no No, acá, acá Acá, acá Acá, acá Uy, pará Yo quería decir hola nomás Eh, hola Estoy diciendo solamente ¿Dónde estás vos? Shit Me olvido Cabece Me voy a hacer mouse Sube la cámara un poquito Salí, salí Uh, ahora soy muy largo No pasa que me pegue Cacho No estás con lo que tengo ahora Ahora sí estoy para las películas porno Uy, cuidado Ah, capaz puedo ir por acá Ayuda Me prendo fuego Podría tirar un arponazo así Desde ahí abajo Podría haber hecho eso Te ha querido ir yo otra vez Es un ascensor Espera, espera, espera ¿Puede ir adentro el ascensor? ¿Qué? Adentro, entren amigos Entren todos Entren todos No Pero no cierra la puerta el ascensor Ah No Fui cortada a la mitad ¿Me puedo dejar bien más acá? No No Entonces no es así Tio osito que da la vuelta por ahí atrás Yo quería ir En el ascensor No me dejan ser feliz No me hagan la gran brisa Déjenme ser feliz Please Está Ay, ay, ay Mira, el de ahí arriba Se está quejando Me parece que lo están aplastando Contra la esquina Se está tratando de hacerlo rápido Y me entraba acá Subí, subí Eso Pude ¿Qué le pasa a ese? Igual me voy a meter por acá Porque Estaba ahí como asomadita en la puerta Fue muy chistoso Ay, no Esto lo tengo que jalar Pero es solamente para Ah No necesito arrepreciar Muy bien Jala eso Ya Nos vimos No entro No He estretado, amigo No Mi cola quedó afuera Metete ¿Y ahora? Ahora tengo que pasar rápidamente Yo creo que si eso Me va a pulverizar mal Rápido Uh Ayuda Es como una cola Porque Porque es como que soy Sí Exploté Vamos a tirar un arponazo A ver si es de acá Ahí aprendí a acumular A mis hermanos Tomá Lo atravesé por todo lado Amigo todavía A ver Ahora Con los tres niveles No Ni Ni siquiera Podemos entrar todos Uy, suy Ay, Dios No va a ese ascensor Puta madre ¿Cómo me hace con esto? Porque me ve No estoy en el límite de peso En ascensor Ese no Eh Podría intentar Ah, pero ¿Esto es por la que hace? Ah Me imaginé Pero Tomá Voy a intentar A ver si le pego un arponazo Help No, no sé Cómo soltarme eso ¿Qué, micha? ¿Para allá cabía? No ¿Ves? El ángulo de esas cosas Es muy extraño Por eso hay agua acá abajo Para apagar el incendio Wow Humo y todo Que hay Contraí, contraí, contraí Oh, no Ahora, 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 ahora Ok Te lo tiré por el conducto Me salió ¿Qué pasa si controlo Alguno de esos? Si No No, pero como Ellos no pueden hacer Lo que hago yo Si le hago mal control Si, si Con la se llama Eso está re Bueno, no Voy a ir acá primero Porque necesito matar Esa cosa O no sé ¿Se pasó invisible? ¿Dónde dejo mi biomasa? A ver ¿Acá hay algún lugar Para dejar biomasa o no? La electricidad ¿Qué era lo que hacía yo Con la electricidad? Una era En este no puedo hacer nada Todavía Esperen, esperen Porque por algo Hay un cosito Para cargarte Si yo Yo me tiro un poco así Y uso Esperen Saben que voy a hacer Ya que estoy muriendo tanto acá Baje por favor Gracias Voy a guardar Así No, no hay lugar Para donde dejar biomasa O sea que no No es La onda Eso no te queda atrapado Subo Ya está Se tuve una experta En esto Voy a intentar Dispararle desde acá No Me agarré igual Ah, encima vuelve a salir otro Ah, eso no probé ¿No? Ir primero por acá Ajá Uh, nice Buenísimo Era más fácil Lo que creíamos No había que matar eso Había que ir por otro lado Pensé que No iba a pasar eso Pensé que No iba a poder pasar De repente No solo se rompió el vidrio Pero que además Atravesé un tipo Oh, nice Traigo todo Me encanta Me no iba a poder Eh, está vivo ese ¿Qué onda esa escuda? Demasiado peto la escuda Seguro por ahí puedo pasar Un bebé Bien ¿Esto es una ametralladora? ¿O sea, esa ametralladora Ni siquiera con un arropón La puedo romper ¿Qué está hecha? No, eso hay que empujar Te puedo no me ve Eh Estás chichando Chistiendo Tocchene Porque quería romper eso Ay, no paso Ah, bien, acá puedo dejar mi amasa ¿Ves que es como... ¿De otro color? No tengo curiosidad, creo que esa puerta puede entrar No, va muy rápido, no, no creo Ya veo que voy a probar y muero, no lo intento Vamos a hacernos dos intermedios ahora, porque no es más grande el chiquito Ahora es intermedio Vamos a empujar esto Y ver que de aquí arriba pasó Ya está, nada más Era eso lo que necesitaba para hacer Encontramos otro agujero ¡Seis tiene este! ¡Seis triangulillos! ¿Qué más hay por acá, a ver? Cerrado ¿Acá hay algo o no? Allá hay una... Ok, acá tengo que hacer... Y extra diminuta para pasar por ahí O sea, para usar la... La tela araña Tengo que dejar uno Y... Dos Ya dejé huevos por todos lados Así que es bueno que estaría que los puedas despertar o una cosa así Ok Revivan mis hijos Ok El otro lado está cerrado todavía Opa Me encerré Para arriba Esto lo podemos romper Esto tira o empuje Empuje ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Dobni! Rompe todo Me mataron Ok Tengo que volver a ser grande Porque con esa vía no voy para ningún lado Capaz este es el final Puede ser ¿Dónde fui? ¿Hoy? Ay, no, por ¿Acá? No Volví ¿Por qué volví? Me olvidé Lo acabo de hacer No, había un Como un ducto Me acuerdo Literalmente Lo hice recién ¿Dónde fue que me metí? Ahí, ahí, ahí Dios mío Yo quería buscarlo después Porque ese viene la gran pelea Gran Ah, pero me dejan cerrada Claro Voy a tratar de no activarlo Todavía No sé qué mero ¿Qué es esto? ¿Hay robots? ¿Hay... ¿Hay ovnis? Oh, shit ¿Cómo se supone Que haga esto Siendo chiquitita Si debo estar cerca, ¿no? Y eso lo que hay que activar Que seguro se hace Matando todo esto De alguna forma Tengo que poder volver A ser más grande ¿Qué es, bicha? ¿Qué pasó? Ah, pero no veo nada Va a volver Oh, Dios santo Es muy jodido, ¿sabes? Tengo que hacer algo Qué horrible Parece un ojo ¿No se los puedo separar? Son como drones ¿Verdad? ¿Pero no lo puedo agarrar? Ah, ahí está Lo rompí No Ah ¿Sabes qué? Debe ser que tengo que tirar A telarañas Y ir dejándolos Inmovilizados En realidad Oh, Dios Está heavy No importa Esto importa Está bueno Que esté difícil Probemos Probemos eso Entonces activo No más Shit Lo había abierto Tiene que ser, ¿no? Pero se suelta Lo rompé Lo rompió Rompé Tengo un rompo cabido ya Chata O sea, lo ato Y lo rompo Ahí está Ahí está Dios Y ahí salen Todos los demás No, gracias No, no Salieron Pucha Madre Mira, se está Jugando Algo Algo está jugando Eso no es un programa De trabajo No me digas No me mientas Está jugando Así Ahora va a sacar Por andar jugando En horario de trabajo ¿Qué va a pasar esto? Oh Oh Shhh, nadie sabe eso What the fuck Vamos rápido o no? Uh, me caí al agua Uy, cierto que ya aparezco ahí Ay, Dios, tengo una Oh, no, es vida Dame cadáveres No me ocurre nada Ahora me puedo ir Ah, chao ¿Qué es esa luz? Ah, nada, es bueno Pensé que otra vez lo he hecho